¿Quién es el personaje de Felipe? ¿Quién es el personaje? Según me comentaba yo Juan Carlos Rubio, tanto el tuyo como el tuyo son ficticios. Los vuestros, está claro, Luis Mariano y Carmen Sevilla los conoce todo el mundo, pero los vuestros son ficticios. El de Fálip, un poco... Medio, medio. Pero sí, Luis Mariano nunca tuvo un asistente que se llamó Fálip. Es fruto de la imaginación de Juan Carlos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quién es el personaje de Felipe? ¿Quién es el personaje de Felipe? ¿Quién es el personaje de Felipe? Su ríben y la matí Una vez se bonita E buscá le rímen dí Itxasú basterá ¡Suscríbete al canal! 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 Si contigo solamente yo soñaba Luis Magiano de mi vida Si tan solo en ti pensaba noche y día Mírame así Mírame así La de los que la ve de estos hombres La del mar ojo de rosas La de la falta de febio Y el buen nuevo de que les pongo La de ella verbena Cogidita de mi brazo Eres tú Por el que te quiero Y lloro en mi corazón El hombre de mis patrinas A mi siempre en cuerpo y alma A mi solo sin que nadie ve Y discute su pasión Con que mi vida del rato Tan feliz La de ella Eres tú Porque te quiero Y lloro en mi corazón Ay chiquillo Por Dios Por Dios A ver Chiquillo Chiquillo No me hables así Te quiero Te quiero Te quiero Me quieres Tú a ti No te voy a meter Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero la vida del ser de mi que sería sin ti, sin ti, sin ti, de mi que sería sin ti. Carmen! Marquesa, Marquesa, Marquesa. ¿Pero por qué me sigues llamando Marquesa? No me diga un cheque perdido el título. No, niña, pero para ti soy Rosalía. ¡A secas! ¿Qué tal estás, Rosalía? ¡A secas! Pues ahora, después de verte, mucho mejor. Chica, no te falta detalle. ¡Qué porte! ¿Puedo besarte la mano? ¡Oh, no! ¡Qué más sucede, Rosalía! Pero tú te amé, mi niña, tú te amé. Si debemos tener la misma edad. Bueno, año arriba, año abajo. ¡Ay! ¿Qué dice la misma edad? Si yo soy más la que tu fijo, ¿eh? ¡Qué hambre! ¡Y qué graciosa! ¡Y qué guapa! Cada día estás más guapa. No te da miedo explotar de guapa. ¡Ay! ¡Rosalía, queridmusto! ¡Me ves más gorda! ¡Por eso me dice que voy a flotar! ¡Gorda tú! ¡Otra vaca más no millo! ¡Pero si tienes una cintura que es mano de la costa o el salto diario! ¡Ay! ¡No sabe lo que te agradezco que haya venido a verte tan tarde! ¡Y cómo no! ¡A Troenlandia que me llames y a Troenlandia que voy yo! ¡Pero Carmen, dime una cosa! ¿Esta nueva película que estás rodando, de qué trata? ¡Ahora mismo te lo cuento! Durante un paseo por el Sacramonte, la gitana Violeta, esa soy yo, le lee la mano a Eugenia de contigo. ¡Dime! ¡Oye, mi mierda! ¿Y tú vas a ser emperatriz? ¿Que lo ponen? No me cree nadie, pero pasa el tiempo y se cumple la profecía. Napoleón III se enamora de ella y Eugenia, en agradecimiento, me lleva con ella a París. Pero sé la persona que... ¡Y resulta que en la corte vive don Juan de Ayala, un primo guapísimo de la Eugenia! ¡Que interpreta Luis Mariano! Y que intenta todo el rato... ¡Selucine! ¡Cállate! ¡Ay, mi copana, mi copana! ¡Pero yo me recito! ¡Que ya me fui mucho de él! ¡Bien! ¡Tengo un casanoja y le gustan todas! ¡Aún es! ¡Pero bueno, total! ¡Que al final nos arreglamos! ¡Nos casamos con un rincolorado! ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Si es que el amor debe triunfar siempre! ¡Aunque cueste! ¡Y mira que a veces cuesta, eh! ¡Pero un ojo de la cara! ¡Ay! ¡Pero esto qué es! ¡Una cruzlería comparada con lo que tú te mereces! ¡El arca de la alianza te regalaba yo a ti! ¡Pero qué preciosidad! ¡Pues en tu cuello lo será aún más! ¡Ay no, pero no puedes echarlo! ¡Sí! ¡Puedes aceptarlo! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que menos que este adorno para esta garganta que asombra a España! ¡Pero qué digo a España! ¡Al mundo entero y me quedo corta! ¡Uy! 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 ¡Que ha dado un escalón frío! ¡Normal! ¡Si parece que está refrescando! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡No está refrescando! ¡No! ¡Aún no! ¡Es más! ¡Yo lo que tengo mucho calor! ¡Me ayuda a quitarme esta Rosalía! ¡Por supuesto! ¡Yo a ti te quito lo que tú necesites! ¡Pero Carmencina! ¿No nunca me contaste desde cuándo sentiste tú la vocación de ser cantante? ¡Es que yo no soy cantante Rosalía! ¡Que yo canto y yo bailo y todo lo que haga falta! ¡Pero que yo soy actriz! ¡No! ¡Tú no eres actriz! ¡No! ¡Tú eres una estrella! ¡Ay no, mujer! ¡Pero cuéntame, cuéntame que yo no quiero saber todo de ti! ¿Cómo empezaste en el mundo artístico? Pues mira, Rosalía, cuando tenía unos doce añitos y vivíamos en Madrid, porque en Sevilla solo estuvimos hasta después de la guerra, mi padre me mandó al Teatro Calderón a que llevara unas canciones escritas por él. Y es que mi padre, Antonio García Padilla, es escrita y muy bueno. Total, que llego allá al teatro y no encuentro ni más ni menos que con Estrellita Calderón. ¡Maravillosa! Con su caracolillo en la frente ensayando a la patria chica. Total, que deja de cantar, se sienta, me mire y me dice... ¡Oye, niña! ¿Qué me ha dicho mi padre y yo? Que tu canta y tú baila muy bien. ¡Ea! ¡Ponte ahí que lo quiero comprobar! ¡Y ahí que me puse yo a tu papá ella! ¡Con el vito, 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 con el vito, vito va! ¡Con el vito, 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 con el vito, vito va! ¡Yo no quiero que me mire que me pongo colorado! ¡Yo no quiero que me mire que me pongo colorado! Y tanto le gustó el numerito que Estrellita le dijo a mi padre. ¡Su hija no venía a trabajar conmigo! Y mi padre, que era un hombre muy recto, le dijo... Mirá usted, Estrellita, la niña es muy chica. A mí no me gusta ese ambiente para ella, es muy alegroso. Ya cuando ella se amó yo, ¿qué olíste de ella? Y entonces Estrellita le dijo algo a mi padre que no olvidaré nunca. ¡Ay, buche, padilla! ¿Qué si la niña quiere ser puta? De igual que esté encima de un escenario. ¡Yo le traba con mostrador! ¡Qué arte! Y mi padre se dio cuenta de que tenía razón. Y que Estrellita me iba a cuidar como una madre. Así que me fui con ella. ¡Qué arte! Subtitulado por Jnkoil Pero quiero que me mire, que me vaya a enamorar